Muchos de ustedes se sorprendieron con el premio que ganó el cantante Stephen Boney como mejor compositor del año, ¿cierto? Yo creo que el problema no solamente es ese, queridos seguidores. Tenemos que despertar. A mí me parece que esto es como la punta de un iceberg detrás de todo esto. Yo creo que hay un plan muy bien programado por personas decididas que quieren cambiar las reglas, cambiar la moral, los principios, los valores, distorsionar las mentes de las nuevas generaciones. Mi mamá siempre me decía la antivoral. Señores, no nos queremos dar cuenta, pero este ataque es frontal en contra de la familia. No solo importa a quién se ganó el premio, al mejor compositor. Yo creo que lo que más importa es lo que los dueños de esta organización tienen como modelo para las nuevas generaciones. ¿Qué es lo bueno para ellos? ¿A quién premiaron? ¿Qué nuevo modelo a seguir? También los canales de televisión de dibujos animados también están colocando esa identidad de género ahora en las comiquitas. Nos quieren hacer ver la pedofilia como algo normal. En estos días vi un video donde vi una persona que decía que había que aceptar la pedofilia para que no se convierta en pederraste. Si usted es profilia como yo, estamos claros de que esto no es correcto. Si usted cree en Dios como yo, usted y yo sabemos que lo que estamos viendo con nuestros propios ojos es lo que actualmente está escrito y siempre ha estado escrito en la palabra de Dios. Donde lo malo lo ven como bueno. Y voy a citar a Isaías 5.20 donde dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que pone lo amargo por dulce y dulce por amargo. Y ahí ustedes van a leer lo que Dios dice que hará con los que rechazan su ley. Ahora bien, sabemos que todo esto va a empezar a confundir a muchísimas personas, a muchísimos jóvenes, adolescentes y peor aún los niños. Y es aquí donde usted y yo, como somos profamilia, los que no estamos de acuerdo con este nuevo modelo a seguir, debemos tomar una decisión valiente, como cabeza de hogar y garantes de nuestra familia. Con respecto a lo que es la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La que Dios dice que hagamos. ¿En dónde? En su palabra está en el libro que nos dejó en la Biblia. Que esta verdad absoluta es la correcta y no es la pseudo verdad relativa donde cada quien tiene su verdad y nadie sabe cuál es la verdad. En la Biblia están los principales valores y el diseño original de Dios que es la familia. No debemos ser tibios. Tenemos que estar firmes ante esto. También en la Biblia dice en Apocalipsis 3.16 Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra familia como cabeza de hogar? Yo les voy a leer un extracto que saqué de una película que se llama Reto de Valientes, que yo les voy a invitar a ver. Donde al final de esta película hay un compromiso que en lo personal yo tomé la decisión de hacerlo. Y es mi forma de llamar, de llevar a mi familia. Y se los voy a leer rapidito. Y es el siguiente. Yo, Jesús Alberto Ochoa, para que ustedes lo digan en su casa, prometo solemnemente ante Dios, asumir la responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos y servirlos y enseñarles los estatutos de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo enseñar a mi hijo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlo para que honre a las autoridades y viva responsablemente. Prometo enfrentar el mal y procurar la justicia y la misericordia. Prometo tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia para satisfacer las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hayan hecho daño y reconciliarme con quienes haya yo defraudado. Prometo andar con integridad siendo un hombre responsable ante Dios. Y prometo honrar a Dios, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Desde hoy en adelante, mi casa y yo servimos al Señor. También dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños, los adolescentes, el futuro está en nuestras manos, padres, como cabezas de hogar. Ya yo hice mi compromiso. Haga usted el suyo. Luchemos por nuestra familia. Amén. Amén.